¡Llegué! ¡Salte! ¡Llegué, llegué! ¡Salte! ¡Llegué, llegué! ¡Llegué, llegué! ¡Llegué, llegué! ¡Llegué, llegué! ¡Llegué! 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 ¡Llegu A tomar pesas que chonas, pa' los de lancón, pa' los de limona, pa' los de jabón, pa' los de taitona, pa' mi Washington, pa' mi Barcelona, voy a tirar con to' voy en busca de mi corona. A Nacaona, llegó la Nacaona, a Nacaona, yo soy con Nacaona, a Nacaona, llegó la Nacaona, persona africana, yo soy con Nacaona. A Nacaona, llegó la Nacaona, a Nacaona, yo soy con Nacaona, a Nacaona, llegó la Nacaona, persona africana, yo soy con Nacaona. Que bendona, de la selva soy la leona, ellos saben de juguetes y yo soy una juguetona, lo calidoso es pa' fundirte las neuronas con calmona, yo pongo a besar la lona, yo sé que está sangrando por la que se te cona, te revuelco la hormona, aunque yo no sea afiona, de ésta no te salvas la metadona, de ésta no te sacas ni una vieja comadrona, con mi cabeza en alto, ando como Verona, media jodona, pero a la juega un pildona, pa' que me carguen, es que me hago la morona, te dije que llegó la Nacaona. Pa' lo de Lancome, pa' lo de limona, pa' lo de Japón, pa' lo de Taitona, pa' mi Washington, pa' mi Barcelona, voy a mirar con to' oye, busca de mi corona. Anacaona llegó la Anacaona, Anacaona yo soy tu Anacaona, Anacaona llegó la Anacaona, del sonho africana yo soy tu Anacaona. Anacaona llegó la Anacaona, Anacaona yo soy tu Anacaona, Anacaona llegó la Anacaona, del sonho africana yo soy tu Anacaona. Oye, te dije que llegó tu Anacaona, los llamorones la fórmula, We Esti, El Hombre Invisible, con Orgy. Oye, a los calidosos, pa los mambosos. Macheta Music.